Muy buena gente, bienvenidos a este repaso por una trilogía que descubrí recientemente que quería compartir con ustedes porque uff, se volvió mi trilogía favorita, en serio y es que si, la llamada trilogía de la mujer, desarrollada entre 2009 y 2019 tiene una gran continuidad que crea un arco, evolución de personaje e historia general que la hace sobresalir muchísimo, sin contar claro un par de cositas que voy a explayar en este video como siempre, advierto que como en todos los videos de repasos por sagas es muy probable que salgan spoilers, porque seguramente voy a tener que hablar del final de una película para desarrollar el argumento de la siguiente por lo que si querés verlas primero, cosa que te recomiendo muchísimo guarda este video, las ves y acá te vamos a estar esperando aunque si Jaravistio como yo sos de esas personas que no le molestan mucho los spoilers y querés saber un poco más, quédate en este repaso conmigo yo soy Ramos Salazar, comenzamos Iniciamos en el 2009 con Offspring o Descendencia del director Andrew Van den Houten basada en la novela del mismo nombre de Jack Ketchum esta película nos presenta a un clan de caníbales que viene cazando personas desde mediados de 1800 a lo largo de los años han ido manteniendo la familia, entre comillas por medio de secuestros de bebés a sus víctimas, las cuales llevan a cuevas para comérselas en la actualidad esta familia está compuesta por un grupo en su mayoría de niños liderados por una mujer, la cual pasaremos a conocer en esta trilogía como tal, como la mujer y ella es la encargada de dos cosas acá cazar a gente para alimentar a su clan y secuestrar a niños para criarlos como ellos haciendo perdurar a esta descendencia una práctica que como dije antes mantiene vivo el clan desde mediados de 1800 y es así como en este fragmento de su historia en particular veremos como desatan todo un calvario sobre una familia de la zona y los alguaciles que ya están detrás de ellos esta película no destaca de sobremanera aunque si comienza a plantear lo que será la marca distintiva de la saga que son los momentos sumamente incómodos aunque si bien acá de manera burda los plantean por medio de situaciones sangrientas si que tenemos un adelanto del futuro rumbo de la trilogía al ser una incomodidad causada por el entorno de esa situación por darles un ejemplo hay un momento donde el más grande del clan caníbal el cual comienza a destrozar a mordidas la entrepierna de una víctima desnuda eso de por si ya da impresión pero mientras lo hace hay un par de niños comiéndole los brazos a esta misma víctima y una mujer amamantando a un costado es este cuadro completo lo que termina convirtiendo a esta escena en algo jodido y enfermizo en cuanto a la técnica y estética esta es una película con un corte muy independiente de bajo presupuesto aunque logra poner todas sus desventajas a su favor al no solo emular el estilo de una película setentera sino al darle una dirección y estética de una película filmada en esa época películas por darles un ejemplo escupiré sobre tu tumba del 78 la última casa a la izquierda del 72 o el pueblo que le temía la puesta de sol del 76 si tuviera que darle un único pedo en contra que bueno hay cuestiones de efectos que tienen que ver más con el bajo presupuesto que está de más criticar porque se entiende sería la música la música que bueno no es música como tal sino es un conjunto de herramientas de metal siendo golpeadas y chirridos que se ponen en diferentes momentos de la película para generar incomodidad pero solo logran generar malestar son sonidos muy molestos y aleatorios que para mí están de más ya que creo que esta película es de esas películas que funcionaría perfectamente sin nada de música dándole un tono así más documental pero bueno ya les digo que acá lo que hay no es música sino un conjunto de sonidos molestos que realmente me parecieron muy de más en líneas generales esta película es bastante buena recuerda mucho a las colinas tienen ojos de Wes Craven aunque no por una cuestión de que haya copiado esa película sino porque el autor del libro se inspiró en la misma leyenda en la que se inspiró Wes para hacer su película de nuevo esta cinta es bastante buena aunque no destaca y ciertamente luego fue para bien opacada por lo destacables y memorables que fueron sus secuelas como dije antes la película está basada en la novela de Jack Ketchum del mismo nombre autor que por cierto adaptó la novela a guión cinematográfico para esta película y de hecho hasta hace una aparición en una escena por lo que leí era un autor muy prolífico con muchísima imaginación y buena onda aunque como suele pasar con estos autores muy estigmatizado por su obra ya saben la ignorancia de creer que porque un autor o director haga un libro o una película sobre violencia ya vuelve al creador una persona violenta pero no, el hombre este al parecer era bastante piola y ya que estamos volviendo a la trilogía en sí por suerte un amigo del director de la primera con mucho ojo durante la producción de la película le pidió que dejara vivo el personaje de la mujer para posibles futuras entregas ya que de primeras estaba planeado matarla yo deduzco que ese amigo anónimo fue el mismo autor Jack Ketchum que un año antes de la secuela de esta película sacaría la tercera entrega de su saga literaria llamada La Mujer así que podemos decir que la novela misma está inspirada en el trabajo de la actriz ya que el mismo autor pidió que no mataran a este personaje porque gracias a él él estaba ya maquinando lo que sería su siguiente novela y una posible siguiente adaptación al cine y qué sugerencia decisiva fue esa ya que el trabajo de Pollyanna McClintosh fue fundamental para la construcción de esta saga porque sí tenemos que hablar ahora de la segunda entrega de esta trilogía que llegó en 2011 llamada La Mujer una película que en esta ocasión tiene a Lucky Mackie en la dirección y está basada como digo en la novela de Woman de Jack Ketchum estrenada un año antes dejando así él conformada su trilogía literaria con Fuera de Temporada que solo se resume en los créditos iniciales de la primera película siguiendo con Descendientes que es en sí en la que se basa el ancho de la misma película y terminando con La Mujer que es en la que se basa esta segunda película y claro como no podía ser de otra manera esta cinta cuenta nuevamente con el guión de Jack Ketchum adaptando su propia novela y bueno sería la última vez que cumpliera esta función ya que moriría lamentablemente en 2018 esta segunda parte nos sitúa inmediatamente en el final de Descendientes con la mujer curando sus heridas como puede y buscando refugio en una cueva cueva que justo tiene la mala suerte de estar situada en las cercanías del hogar de los Clicks una familia modelo entre comillas que de modelo una mierda porque está uno más jodido que el otro Vaya mierda Mierda Les cuento Chris el padre es un psicópata golpeador y abusador Belle su esposa y la madre de los chicos en su sumisión se vuelve una cómplice de las atrocidades del padre Brian el hijo varón es un asesino en serie en prefabricación Peggy la hija adolescente es víctima del abuso de su padre de quien espera un hijo y darling bueno es la única que se salva ya que es la hija menor y bueno demasiado pequeñita inocente y no entiende todas las atrocidades que pasan en su familia atrocidades que alcanzan límites extremos cuando Chris captura a la mujer y la ata en un cobertizo con la excusa de volverla civilizada entre comillas pero esto todos saben es solo una excusa para llevar sus perversiones un poco más allá del límite si es que todavía no había superado el límite más lejano con todas las cagas que se mandó la mujer en esta ocasión será víctima de torturas atroces por parte de casi toda la familia algo que curiosamente nos pondrá de su lado ella pasa a ser nuestra protagonista que se rige igual todavía bajo sus reglas caníbales pero al ponerla en contraposición a lo peor de la civilización termina siendo una tremenda crítica social de la crueldad a la que pueden llegar los seres humanos una crueldad que nos llega a hacer ponernos del lado de una caníbal nómade que hasta este momento era lo peor en cuanto a la estructura general esta película es un splatter de venganza de acá a la china ya la primera era medio splatter o sea una película que tira por el terror gore visceral pero acá dentro del subgénero tira mucho a la estructura de las películas de escudiré sobre tu tumba donde hay una persona que es denigrada torturada y que luego cobra venganza por mano propia una venganza que al ser tan pura y visceral siempre resulta satisfactoria pero acá se le suma el plus de que sabemos de lo que la mujer es capaz y que en donde sus victimarios se descuiden un pelo solamente va a despedazarlos con sus propios dientes y créanme es toda una experiencia ver como esta familia se va enterrando solita en fin que la mujer finalmente se libera para desatar una hermosa venganza gore y quedarse con las niñas de la casa Peggy, Darling y Shocked que no la mencioné es una hija de los click que nació sin ojos por lo que la nombraron enchufe y el padre la cría para que crea que es un perro si cuando creías que lo enfermizo había terminado en esta familia pum tomá chica perro en el chiquero acá bueno hay que aclarar que el personaje de la mujer siempre va a estar obsesionada con los niños en especial con los bebés en la primera y en esta segunda parte esa obsesión tiene que ver con la continuidad de su clan que como les dije viene desde mediados de 1800 es decir a ella la criaron de la misma manera por lo que al final de esta segunda parte se queda con las hijas de la familia que están en una situación tan de mierda que incluso la que es consciente de lo que la mujer es toma la decisión de acompañarla y así la mujer que estaba sola ahora queda con nuevos descendientes ahora pasando a lo técnico la mejor calidad en todos los aspectos es muy notoria no solo los aspectos como la calidad visual sonora y la fotografía sino también en el guión la actuación y la dirección por un lado la actuación no tiene desperdicio todos lo hacen bien destacando claro a Poliana McClintosh que con esta película se volvió una de mis actrices favoritas de largo y St. Bridgers que interpreta de manera magistral a un villano tan repulsivo y cínico que incomoda solo de verlo y si de incomodidad estamos hablando claro tenemos que hablar de la dirección que se luce por una creación de atmósferas densas y turbias que llegan hasta un punto extremadamente como dije incómodo y es ahí donde se luce Lucky Mackie en esta película lo turbio e incómodo lo logra incluso en momentos donde no hay una sola gota de sangre todas las situaciones atroces implícitas en los diálogos de la familia Click son tremendamente fuertes y aberrantes y al ser una cinta centrada en esta familia la turbidad está al máximo desde ni bien comienza la película hasta el final donde la masacre perpetuada por la mujer llega a sentirse incluso como un alivio para el espectador aunque si hay que decirlo no todo es 100% perfección acá ya que a los sonidos molestos que mencioné en la 1 se le suman canciones con letras que quedan muy colgadas y en ningún momento se complementan con las imágenes es como si estuvieran puestas de manera aleatoria sobre la cinta por lo que tengo que seguir diciendo que es una película que al igual que la primera está muy mal musicalizada pero bueno eso es lo único nuevamente que podría reprocharle ya que luego viene todo lo demás que mencioné antes y tengo que expresarlo abiertamente no entiendo como esta película no se volvió una cinta de culto instantánea y el personaje de la mujer un icono dentro del terror splatter realmente no lo entiendo no lo entiendo porque es un señor peliculón es lo mejor que ha pasado es lo que tanto habíamos esperado y pasarían 8 años para tener una tercera entrega en 2019 llegaría Darling una cinta que quedaría a cargo 100% de la actriz protagonista Pauliana McClintosh quien no solo vuelve a interpretar su gran personaje de la mujer sino que acá hace el guión ya que Jack Ketchum había muerto un año antes la produce y también la dirige hace literalmente todo yo creo que si alguien decía que quería café ahí aparecía Pauliana con una bandeja maravilloso pero bueno volviendo a la película se llama Darling porque es el nombre de la más pequeña de los clics que fue adoptada en la segunda entrega por la mujer sin embargo solo vamos a tenerla a Darling en esta entrega ya que Peggy que recordemos estaba embarazada de su padre murió dando a luz ese bebé que nació muerto y Shocked o Enchufe que era la hermana que se creía perro simplemente se fue luego de eso aunque acá lo importante es que Darling capturó a un adolescente un día y lo protegió por un tiempo de la mujer ya que se enamoró de él e hicieron incluso el frutifantástico antes de bueno ya saben comérselo son caníbales se lo comieron pero fruto de esta relación rara la joven Darling quedó embarazada haciendo que la mujer decida meses más tarde dejarla en un hospital para que tenga al bebé ya que no quiere que pase por el mismo destino que pasó su hermana mayor Peggy que murió dando a luz ahí en medio del bosque y en Darling entrando en la sociedad se centra toda la película ya que para ella todo es nuevo ella se crió como salvaje incluso es más salvaje que los niños que tenía la mujer en la primera parte porque por lo menos eso se comunicaban en una lengua antigua pero ella no se comunica con gestos faciales y gruñidos actúa como un lobo rabioso y si bien logran con el tiempo que recuerde cómo hablar sí que no procesa lo que está pasando no entiende qué es lo que está bien y qué es lo que no y tampoco entiende cómo funciona por ejemplo un embarazo una falta de entendimiento y comunicación que será el eje de esta entrega puesto que luego de que no se presentara nadie en el hospital para reclamarla y no encontrarle ningún problema de salud visible la llevan a un colegio católico para huérfanos a cargo de monjas y un monseñor bastante ¿cómo lo digo para que YouTube no se enoje? violinista ¿qué pasa? que a este lugar le están a punto de quitar los fondos por el bajo cupo de alumnas y por algunas sospechas del violinismo del monseñor entonces él ve en Darling una oportunidad de crear una historia viral de cómo el catolicismo en especial esa institución administrada por él puede convertir a una niña salvaje en toda una dama refinada papá ya estoy educada y refinada pero ahí Darling escucha tanto que el diablo vive dentro de la gente mala que entiende que lo que tiene dentro no es un bebé sino que es el diablo y que en ese lugar se lo van a sacar si se porta bien y hace lo que le dicen pero ni las monjas ni el monseñor saben que ella está embarazada y que ella a lo que se refiere cuando habla del diablo dentro de ella es a un bebé por lo que se desata una gran confusión y a todo esto la mujer comienza a internarse cada vez más en la ciudad cuando descubre que su hija adoptiva ya no está en el hospital encontrándose con varias personas que nuevamente por una falta de comprensión deciden ayudarla a llegar a Darling y recuperarla junto con el bebé masacrando a quien se interponga a ver entré muy escéptico a ver esta tercera parte porque ciertamente la 2 dejó la vara muy alta y que fuera la ópera prima tanto en el guión como en la dirección de la actriz McIntosh me generaba dudas de que fuese algo bueno para la trilogía no porque no fuera capaz no me malinterpreten sino porque siempre lo primero que alguien hace en la dirección no es lo mejor siempre hacen falta un par de peliculillas más como para ir refinando las cosas por lo que supuse que sería otra película burda en el sentido técnico de la palabra que nos traería más de lo mismo y por aceptable que sea se sentiría como un mal sabor de boca final en una historia que venía muy bien pero me pegué un cachetazo de ida y vuelta porque nada más lejos de la realidad todas mis suposiciones fallaron a ver no está al nivel de la mujer de 2011 pero eso no es tan notorio porque como en esa se plantean situaciones diferentes que sin desentonar con la continuidad o la esencia es una película especial y autosustentable consolidando muy bien su argumento y desarrollo en cuanto a lo de la dirección de McIntosh estuvo a la altura de la toma de riendas absoluta de esta tercera entrega no es que sobresalga en nada técnico eso sí pero nuevamente como digo está a la altura como para no desentonar con la cinematografía de la anterior incluso sabe cómo incluir sin que quede raro pequeños momentos cómicos que extrañamente funcionan muy bien en esta turbia y returbia trilogía de verdad el momento de la mujer en el auto me encantó e incluso lo de la música aleatoria rara que era el pego que le encontraba a las dos primeras acá se soluciona la música la música cumple un rol mucho más ambiental que en ningún momento te desconecta de lo que estás viendo a ver sí que esta tercera parte no tiene como fuerte el gore las muertes si bien las hay y algunas son muy bestias sí que se limitan a apuñalamientos o cortes en canal con un cuchillo muy mala leche que anda trayendo la mujer tampoco las situaciones llegan al nivel de turbiedad de la segunda si bien las escenas del violinismo del monseñor son un tanto incómodas no son ni por asomo tan incómodas como todas las escenas con la familia Click en cambio acá esas dosis menores en estos aspectos se compensan con una sólida historia que se basa en esta brecha comunicacional y cognitiva de Darling con el resto del mundo que resulta ser no mucho mejor que el mundo que ella conocía en el bosque con su madre adoptiva terminando por decidir pedirle a la mujer que se lleve a su bebé lejos de ahí un final que ya les digo que yo que venía súper enganchado con la historia y la evolución de la prota en las tres películas me llegó a emocionar incluso porque mal que mal se siente como una recompensa por cuidar a su familia que está bien es una familia compuesta por niños secuestrados pero acá se nota que le importan y para el enfoque de estas películas es un final muy bonito que alguien que prácticamente que ella crió teniendo la opción de entregar su bebé a un mundo civilizado entre comillas decide dárselo voluntariamente a ella que siempre tuvo que matar torturar y secuestrar para conseguir los bebés que hagan perdurar su clan es algo bueno retorcido pero extrañamente emotivo porque para esta altura de la trilogía donde si llegaste es porque estás súper enganchado con la historia te alegra ver que a un personaje con el que te has encariñado la reconocen como madre y también bueno termina siendo muy simbólico a nivel crítica social ahora en cuestiones particulares otra cosa que me gustó mucho de esta película es que no caen los clichés de los bullies de la escuela porque bueno es una película bastante escolar porque están todo el tiempo dentro de una institución religiosa pero que también funciona como institución educativa todas las chicas con las que Darlene es puesta en este orfanato católico si bien son raras y algunas un tanto más autoritarias que otras en ningún momento son malas con ella y siempre que pueden la ayudan esto me encantó porque todas las chicas son personajes memorables con personalidades bien marcadas y como dije al principio no caen en este cliché súper quemado de escuela adolescente donde hay un bully que le hace la vida imposible a la prota bueno eso acá no está todas son súper buenas con Darlene y en más de una ocasión le dicen las cosas como son para ayudarla y para terminar bueno tengo que decirlo Poliana MacLitosh se trajo a su compañero de The Walking Dead Cooper Andrews a interpretar un personaje que le queda como anillo al dedo al actor que es el de un enfermero que no es más amable y bueno porque no puede ella es la persona más pura y más buena que he conocido nunca la evolución del personaje de la mujer a lo largo de la trilogía es algo digno de verse no sólo por lo coherente y acorde del mismo para las características particulares de cada película sino por uno de los puntos más fuertes de la trilogía que es sin duda la maravillosa actuación de Poliana MacLitosh que alcanza su punto más alto en The Woman no es que en las otras no actúe bien pero sí que en la segunda parte es la prota y no una victimaria circundante a los protagonistas el protagónico de esa segunda entrega no sólo supo aprovecharlo sosteniéndolo bien sino que da un paso más allá y da una actuación digna de todos los premios que existen realmente fantástica maravillosa y bueno hasta acá el repaso de la gran trilogía de la mujer se las recomiendo muchísimo muchísimo a mí me encantó de principio a fin sin duda una trilogía muy infravalorada que hay que comenzar a reivindicar ya pero antes de que te vayas a reivindicarla dejame en comentarios si conocías esta trilogía si la viste qué te parecieron estas películas y ya que estás por ahí abajo pegale un likeazo al video que ayuda a que la plataforma lo mueva y recomiende mucho más en el siguiente video ya estamos a fin de año les voy a traer la lista con las peores películas del año así que activá la campanita de las notificaciones para no perdértelo tampoco te pierdas la lista con las mejores películas del año que al menos en el canal yo ya estoy cerrando el año espero que este video te haya encontrado muy pero muy bien yo por mi parte me despido con más asco que pena hasta la próxima luna llena y y y y y y y y Gracias por ver el video.